Hola, buenos días. Esta vez vamos a realizar un maquillaje distinto a lo que hemos hecho hasta ahora. Este maquillaje se va a regir por la forma, no por el color. De base, antes de utilizar estos marrones muy naturales, pondremos una sombra algo atrevida, una sombra blanca y con una emulsión muy específica, una emulsión waterproof, una emulsión que va a resistir todas las horas de una noche loca. Pues para acompañar estos ojos, una boca, esta vez coloreada, atrevida entre comillas, porque al final y al cabo el rojo es el color que ha ido atravesando los siglos y todas las décadas, de todas formas, del siglo XX y probablemente del siglo por venir. Pues ya está, vamos a empezar ahora mismo. Para el trabajo de los ojos, vamos esta vez a aplicar una sombra waterproof, una sombra en crema, una emulsión mucho más fácil de aplicar con el dedo que con cualquier otra herramienta. Además, la cantidad que queremos es realmente poca. Lo que vamos a lograr con este producto es una aplicación muy duradera. Es la sombra más duradera de todas las sombras que puedan existir en el mercado. En la playa va a resistir el chapuzón y mucho más aún, os puede sorprender. Para acabar el sombreado quedará mucho más fino si acabamos con una sombra seca y mate. Cojo un color primero muy natural para estructurar, ya lo veis, de forma muy sutil. Pero de esta manera da la sensación que la primera sombra blanca se instala mejor encima de la piel. Y también lo que podemos hacer es ir empujando el párpado superior hacia arriba. La idea es la de ir acentuando el maquillaje y la estructura con una sombra de la misma gama pero más subido. Pero antes de aplicar esta sombra aplicaré un eyeliner. Para realizar el eyeliner pues tenemos el eyeliner líquido. En el caso un eyeliner waterproof, un producto con la herramienta integrada. Aquí está la punta tipo rotulador blando para poder ir dibujando perfectamente el trazo. Pero tenemos exactamente el mismo producto para el profesional que prefiere por regla general emplear su propia herramienta. Suelo empezar por la parte exterior para comprobar que el pliegue de la cuenca no va a entorpecer. Pero antes de acabar el eyeliner vuelvo al lagrimal para iniciar este trazo que a medida que vamos perfilando el ojo se va haciendo más grueso. Acabamos con el eyeliner. Es en este momento cuando podemos reforzar el trabajo de la cuenca. Esta sombra algo más oscura que el primer marrón que colocamos encima del párpado. Así que reforzamos la cuenca. Y también el sombreado del arco superfiliar que vamos perdiendo dentro de la corrección. Esta misma sombra, mira arriba, la podemos también aplicar debajo de los ojos para armonizar con el trabajo del párpado superior. Vamos a aplicar ahora la máscara. Tenemos siempre la opción de elegir una máscara alargadora o una máscara espesante. Esta máscara Smokilash es una máscara que ha tenido y sigue teniendo mucho éxito en el mercado porque tiene las dos funciones. La de alargar y la de espesar. Por lo tanto estirando el párpado, cogiendo la pestaña desde la raíz y realizando un movimiento de zig zag, vamos depositando la máscara encima de la pestaña. Si mancháis el párpado, es algo muy común, muy frecuente, dejáis que la máscara se seque porque una vez seca la vais a hacer saltar con un pincel sin producto o un palillo de algodón. Acabamos de limpiar con una espiral que hemos curvado expresamente para acoplarnos mejor a la forma anatómica del ojo. Un eyeliner tan evidente se merece la ceja destacar un poco más. Así que, a partir de la parte exterior del iris, vamos a curvar esta ceja. Bueno, de hecho, naturalmente así la tiene, pero vamos a hacer esta curva mucho más evidente. Sobre todo, ya puestos a tomar medidas en la ceja, siempre se debe iniciar la ceja a nivel del lagrimal del ojo. Vamos a curvarlo a partir de la parte exterior y en todo caso, si seguimos la línea del maquillaje, de los ojos del maquillaje, se debería terminar a donde acaba mi mango. Ya lo veis, en realidad pues falta muy poca largura e incluso tal como la tiene se podría quedar. De momento, pues vamos a reforzar, estilizar y alargarla ligeramente. Es waterproof el producto y como todos los productos waterproof, pues tiende a secar muy rápido. Así que procederemos por pequeñas cantidades. Si ponéis demasiada cantidad encima del pincel, pues os arriesgáis a atupir demasiado la ceja. O depositar un producto que no tendréis tiempo de difuminar. Pues nada, aquí respecto al trabajo de los ojos, pues estamos en fase de acabar. Una vez finalizados los ojos, pues es cuando nos damos cuenta si la cantidad de colorete que pusimos inicialmente es suficiente. Recordamos el color en lo alto del pómulo y de hecho podemos ir difuminando este color desde el ojo hacia la mejilla. Para despertar también el ojo, podríamos aplicar un polvo compacto con algo de brillo, porque lo que va a reproducir este compacto es una satina natural de piel. Así que se trata de un toque así chic, muy coqueto para la noche, pero para el día también. Bien, esta vez hemos realizado unos ojos pues regidos por la forma, no por el color. Así que el color esta vez lo vamos a aplicar encima de la boca, una boca sofisticada. Voy a aplicar el rojo aqua de Make Up For Ever. Centro la boca, buscando pues siempre la curva, porque la curva es sensual. Después de haber centrado, dibujamos la comisura y vamos uniendo los dos puntos de referencia. Difuminamos el rojo hacia dentro. Para el trabajo de los labios, pues otra vez tengo muchas opciones y aún así pues me voy a buscar un labial muy especial. El labial que cuentan es el labial de la Madonna o así lo venden en Estados Unidos. Este es el labial más resistente que podéis encontrar en el mercado. Es aqua rouge, esto quiere decir que este labial es waterproof, resistente en especial. Aplicamos el labial pues en toda la superficie del labio, por mucho que hayamos realizado un trazo anteriormente. Y bueno, pues porque es un labial waterproof que da mate, así que han ideado un gloss específico para este labial. No le resta ninguna propiedad waterproof. Bien, pues tenemos un maquillaje pues dirigido esta vez a una mujer más estilizada. Y de alguna manera atrevida, pero tiene este toque clásico. Pues hemos acabado. Ya. E. Pues aquí. E. Pasa. Y. Y.